¿Cómo? ¿Cómo tuve una relación con él jamás? ¿Rola? ¿A mí qué pasó él? ¿Tenía eso? Tenía... ¿Y vos? ¿Eh? ¿Qué es lo que eres? ¿Pero cuál era tu sentimiento hacia ella? Pues, mire, la verdad yo la conocí en una situación muy rara, ¿verdad? Una fiesta, ella se llama a mí, yo nunca a ella le llamaba otra. La verdad nunca la enamoré, entonces ella quedó enamorada y así, fueron pasando los años, pasó años hasta aquí un día. Y ella decidió como que decidió que ella quería estar conmigo. ¿Quería estar con vos y decir tener sexo? Así es. ¿Qué pasó entonces? Pues, yo le dije que yo no le quería a ella, así que la verdad yo la conocí en una situación que no la quería capaz de ella, no me creía capaz de hacer eso y de entregar a la sociedad y de no tener la pantalla, me decía...